Bueno, como le informé desde temprano, de hecho se lo informé desde ayer, el Ejecutivo emitió un decreto para crear una serie de rutas de tren de pasajeros sobre rutas ya concesionadas a empresas que realizan transporte ferroviario de carga. ¿Qué retos tiene convertir unas líneas que se han estado usando por muchos años para el transporte ferroviario de carga en transporte ferroviario de pasajeros? Lo vamos a platicar con Humberto Treviño, consultor de Asuntos Internacionales del Departamento de Transporte de Texas y ex subsecretario de Transportes de la SCT. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. A tus órdenes. Pues, ¿cuál es tu primera impresión de este decreto, Humberto? Bueno, mi primera impresión, Pascal, es de que, digamos, en contexto general, es una buena noticia que se tome la idea de transporte ferroviario de pasajeros. Es un tema que ha estado en el radar de las iniciativas económicas y políticas por los últimos 30 años. Sí. Es un asunto que hay que entrarle, hay que entrarle con seriedad. Hay un cierto potencial a capturar ahí. Esa es una buena noticia. La otra buena noticia es de que las empresas ferroviarias, concesionadas, han tenido una primera buena reacción, a mí me parece. Yo creo que hay que profundizar mucho todavía las cosas que deben de estudiarse y seguramente sí lo harán. Pero, en principio, lo han visto con disposición a estudiar el asunto. Oye, Humberto, déjame hacerte una pregunta en este punto. ¿Esa disposición no es como a alguien que le pone una pistola en la cabeza y dice, sí, claro, estoy de acuerdo, yo haré lo que usted diga? Pues, mira, puede interpretarse así, pero, por otro lado, el tema, francamente, no es nuevo. Yo creo que las empresas concesionarias deben de haber estado estudiando el asunto permanentemente en los últimos años. Por ejemplo, voy a hablar nomás del caso de la línea de México-Querétaro, que es una, a lo mejor una pequeña parte de lo que estoy ahorita pretendiendo llevar transporte de pasajeros. Bueno, ese es un proyecto en el cual en los últimos 30 años ha habido proyectos, Pascal, ¿verdad? En las últimas tres administraciones ha habido proyectos. Humberto, perdón, otra interrupción, pero, por supuesto que esa línea de México-Querétaro es súper necesaria. La carretera 57 es intransitable. Exactamente. Y probablemente también, Pascal, la conexión hasta Guadalajara. Ajá. Probablemente la conexión de México-Monterrey también tenga cierta viabilidad y cierta necesidad. Aquí lo que pasa es que si se me está mezclando con otros proyectos que, en primera instancia, parecen inviables, como, por ejemplo, una conexión de Guadalajara-Nogales. Sí. Pues, francamente, no veo la demanda. Está difícil de justificarlo, está difícil de pensarlo de origen. Entonces, yo creo que el tema es un tema que tiene que profundizarse. Vamos a ver qué pasa en este plazo al 15 de enero, que es un plazo, francamente, muy corto para presentar una definición de postura por parte de las empresas concesionarias, porque hay muchísimo lo que hay que hacer. Entonces, ahorita, por ejemplo, te voy a comentar un aspecto. Un aspecto. Estaciones de pasajeros ya no hay en los lugares donde corre la línea. O son museos o cafeterías, ¿no, Humberto? ¿Eh? Y cuando las hay, son museos o cafeterías. Exactamente. Son museos o cafeterías. Entonces, es un tema que hay que resolver. Y, por otro lado, otro tema que no está claro es, ¿se está hablando de trenes mixtos o se está hablando de trenes dedicados 100% al transporte de pasajeros? Sí. Se está hablando de una empresa que opere los coches de pasajeros, los vagones donde viajan los pasajeros y o también se está incluyendo equipo de tracción, o sea, locomotores. Hay muchas indefiniciones. Yo diría que este plazo que se dio, que insisto, parece breve, pues deben de lograrse definiciones específicas y hacer un plan, pero sobre todo observando dos criterios, Pascal. Primero, hay que respetarse los derechos de las empresas concesionarias. Efectivamente, se da espacio en los títulos de concesión para que el servicio de pasajeros se ofrezca, inclusive se privilegie si uno ve alguno de los textos. Y, por otro lado, el tema de la seguridad de los pasajeros en el transporte ferroviario, el tema de la eficiencia del transporte de carga, porque tampoco puede ignorarse que la vocación norteamericana de los ferrocarriles es carga. Así pasa en Canadá, así pasa en Estados Unidos, así ha pasado en México en los últimos años. Oye, déjame preguntarte. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Ahora, el eje de comercio ferroviario con Norteamérica es fundamental. Esa línea, por ejemplo, de Bajío, Monterrey, Laredo, es una línea importantísima. Yo diría que ahí está el eje neurálgico del transporte de carga con Norteamérica. Entonces, yo insisto en que las proyecciones del T-MEC, las proyecciones del MIR-SHORING, todo lo demás, en materia de crecimiento de las exportaciones, no cabe en infraestructura que tenemos. Entonces, si a eso le metemos transporte de pasajeros, sin duda puede generar eficiencias importantes que hay que analizar y que hay que estudiar seriamente. Perfecto. Oye, tengo que hacer una pausa. Me gustaría preguntarte algunas cosas. ¿Me puedes esperar un par de minutos? Sí, claro, por supuesto. Regresamos enseguida. Estamos platicando sobre el decreto para crear varias líneas de pasajeros, líneas de tren de pasajeros en México. Le agradezco mucho a Humberto Treviño que me haya esperado en la línea para seguir conversando sobre este decreto para crear líneas de trenes de pasajeros. Tú que eres experto, Humberto, las líneas de tren por las que circula la carga actualmente ¿son adaptables en automático a líneas de pasajeros o se trata de líneas y de dimensiones y características distintas? Bueno, ahí depende de la velocidad. A mí me parece que la velocidad que se tiene de los trenes de carga en México es una velocidad, no sé ahorita el promedio que se tenga, vamos a decir 50 kilómetros por hora. A la hora se pueden lograr, no sé, 70, 80 kilómetros por hora. Pero muy lejos de los trenes que se ha hablado a veces de alta velocidad o velocidad intermedia que circulan a 200 kilómetros por hora. De tal manera de que yo creo que es factible, pero con restricciones serias en materia de velocidad. Y por otro lado, habría que revisar técnicamente las condiciones de seguridad y eficiencia en el sistema, que eso es muy, muy importante. Entonces, yo diría que el asunto este es una definición que tiene dos grandes ámbitos. Uno, la parte técnica, seguridad, eficiencia del modo de transporte. Y por otro lado, por supuesto, la viabilidad económica, a ver si hay la suficiente demanda o no. Pero en concreto, sí se podría, con limitaciones de velocidad, habría que hacer probablemente algunos ajustes, pero sí definitivamente hay esa posibilidad. Ahora, a menos de que se crearan trenes de alta velocidad, como tú comentaste, pues no sé qué tanta ventaja pudiera haber para un pasajero. Y te cuento, le cuento a la audiencia rápidamente una anécdota. En los años 90 yo tenía que ir muy seguido a Michoacán. Y aunque llegaba yo más rápido por carretera o, desde luego, por avión, pues me convenía subirme en Buena Vista, tomar el tren nocturno y llegar a Morelia en la madrugada. Pero eso lo hacía yo por conveniencia. ¿A un pasajero realmente le convendrá tomar un tren de pasajeros de Guadalajara a Nogales cuando puede llegar mucho más rápido en autobús? Yo creo que no, ¿verdad? Yo también recuerdo que al haber tomado el regiomontano acá de Monterrey a México, y bueno, tenían también la parte nostálgica de llegar en tren y todo lo demás, pero tardabas 12 horas y bien te iban. Entonces, hay que también recordar que cuando se suspendió el servicio de transporte de pasajeros ferroviarios en 60 y no sé si, en fin, 69, 70, por ahí se suspendió algunos, en fin, ya a principios de los 80 otros, el servicio de transporte de pasajeros en autobús era otra cosa, Pascal. Ahorita hay que reconocer, el transporte de pasajeros en autobús en México es de los mejores del mundo. Sí, claro. Nada comparable con el servicio en Estados Unidos. Exacto. Es un excelente servicio. Por haber quejas de que las centrales, etcétera, pero el servicio es muy bueno. Y por otro lado, a partir de los finales de los 60, principios de los 70, la industria de la aviación en México se transformó y se volvió a otro lugar nuevamente a principios de este siglo, el año 2000 y pico. Entonces, ahora hay una gran competitividad y una gran disponibilidad de otros medios de transporte. Yo, francamente, no veo cómo un pasajero puede trasladarse de Guadalajara a Nogales por ferrocarril. Ahora, se habla del costo. Bueno, eso también depende. Si es un costo que va a ser muy, muy, muy vago, pues tiene otra atractividad. Pero el mercado que persigue esos costos muy, muy bajos no es un mercado que viaje con tanta regularidad. Entonces, el tema de la demanda y el tema de la justificación económica, el tema de la rentabilidad es que tiene que atenderse. Yo la veo cuesta arriba. Estarán, tendrán las empresas... Como digo, muy técnico que hay que atender. Sí, tendrán que, las que le entren a esto, tendrán que estar preparadas para perder mucho dinero. Bueno, yo no veo las compañías ferroviarias entrándole. Yo creo que una empresa, por ejemplo, CPKC, si decide, bueno, acepto, le entro al negocio, ellos no lo podrían operar porque no es un negocio. En Estados Unidos no se dedican a eso. El transporte ferroviario y pasajeros es un negocio completamente diferente. Tendrían que aliarse, tendrían que asociarse con una empresa que ofrezca este servicio. Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Amtrak es una empresa diferente de las compañías ferroviarias de transporte. Y también vemos, Pascal, en Estados Unidos, yo diría que hacía muchos años que no sabía esto, hay una gran promoción, un gran interés del transporte de pasajeros. Pero en ciertas zonas, en la zona de la Florida, donde tienes poblaciones... Claro, Miami, Orlando. ...cuál es muy importante. En la zona de Texas, por ejemplo, hay dos proyectos. Uno para conectar Oklahoma a Dallas-San Antonio y otro que se ve como muy viable es Dallas-Houston. Pero son determinados tramos en los cuales la demanda es muy alta y se justifica. Pero proyectos así, de viajar de la Ciudad de México a Nogales o viajar de Guadalajara a no sé dónde, a Aguascalientes y León, etcétera, pues se ve complicado. Pero bueno, yo creo que es una cosa que hay que estudiarlo, porque no podemos tener, vamos a decir, esa situación ahí, que es una nebulosa. Ahora, entremos de fondo, veamos el tema de hacia dónde va la industria de transporte ferroviario y aturarle, porque por otro lado, hay pendientes en materia de infraestructura para el transporte ferroviario muy importantes que hay que atender. Por ejemplo, proyectos en la frontera, el libramiento ferroviario por Nuevo México, en Laredo, se están haciendo inversiones muy importantes en el puente de Laredo con un nuevo puente en una estación... Pero para carga, ¿no? Patios, inversiones importantes en Piedra Negras, por ejemplo, lo que se ha hecho recientemente en los patios ferroviarios es impresionante. Entonces, y todavía falta mucha infraestructura, porque al final de cuentas, las proyecciones económicas exigen una excelente estructura de transporte para México. Sí. Me queda lamentablemente unos segundos, pero ¿está basado este decreto en algún estudio que tú sepas? Que yo sepa, no. No veo por dónde está la justificación. Oímos de él hace ya como un mes que se iba a publicar o hace algunas semanas, pero no sé si hay un estudio, estudio del que interesa, estudio del punto de vista técnico y estudio del punto de vista económico. Eso es muy importante. Ahora, qué bueno, por eso digo que es una buena noticia, que las empresas le entran cuando menos hacer los estudios. Sí, claro. Porque si no los tenemos, Pascal, ahora los tendremos en las propuestas de ellos. Ellos sin duda, yo creo que desde antes deben haber iniciado los estudios y ya en enero veremos qué es lo que presentan. Pero eso va a dar un excelente fundamento para poder debatir el tema, para poder justificar si es el caso, para poder, vamos a decir, acotarlo en otro sentido. Yo honestamente pienso que ciertas rutas sí tendrán viabilidad. Las siete rutas que se plantean, les daría muchísimo como tuvieran viabilidad, sobre todo viabilidad económica. Humberto, te agradezco mucho tu tiempo. Muy amable. Hasta luego. Nos veremos, Pascal. Gracias, Humberto Treviño, es consultor de Asuntos Internacionales del Departamento de Transporte de Texas y ex subsecretario de Transportes de la SCT.